Masía reformada de 440 metros cuadrados construidos con muy buen acceso, cerca de Girona, aeropuerto y de la playa. Una hectárea de terreno. Todo vallado. Magníficas vistas a los Pirineos. Planta baja se compone de un gran recibidor barra distribuidor de 33 metros cuadrados. Cocina equipada con muebles y electrodomésticos de alta gama y cocina económica de hierro fundido. Amplia despensa con lavadora secadora, baño con ducha y un luminoso estudio. En la primera planta hay 4 habitaciones, 2 habitaciones dobles y 2 suites con vestidor y baño. También hay un distribuidor de 36 metros cuadrados. Ahora sala de billar, estufa de hierro fundido en una de las habitaciones. Sala de estar con doble espacio. En la parte superior hay una galería que hace función de biblioteca y chimenea. En total la finca se compone de una hectárea de terreno. Todo vallado. Magníficas vistas a los Pirineos. Dos pozos de agua potable más conexión a agua urbana. Luz y teléfono barra internet. Ocho viejos olivos. Muchos brutales, más árboles antiguos de la finca. Plantas ornamentales. Zona jardinada alrededor de la casa con plantas aromáticas. Riego gota a gota, programable en todos los árboles. Plantas y posible huerto. Dos boxes para caballos y dos paddocks con cubierto. Dispensador automático de comida para caballos. Entrada desde la carretera con puerta automática. Reformada en el 2011. Tejado nuevo. Exterior parte pintado y parte piedra renovado 2011. Ventanas de aluminio marrón con cristales doble cámara. Paredes dobladas con aislante térmico en el intermedio. Rejas catalanas de hierro forjado en toda la planta baja. Calefacción de gasoil. Preinstalación aire acondicionado. Paredes dobladas con carácter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.